A un videíto, a un videíto, fíjense nada más que te voy a platicar a mi hora que andaba yo por allá perdida en la Unión Americana, fíjense nada más que por allá nos encontramos a un celayense, a un celayense amiga precisamente pues tocadito de Diego, Diego Reyes, un chamaquito que bueno tiene una historia hermosa, ahí les voy a platicar el chisme, fíjense que este muchacho pues a partir de muy chiquito se fue a la Unión Americana, crució el río Bravo junto con su abuelo y su padre, donde dice él, me comentaba a su abuelito que el agua les llegaba a la rodilla y muy chiquito el niño se fue a partir de los 8 o 9 años de edad y se dirigió a la Unión Americana y ellos pues ahora sí que sin saber lo que iba a ser su destino amiga, resulta de que Diego Reyes pues empezó a cantar y andaba cantando ahí en las pulgas y andaba cantando y como que a su familia no le gustaba amiga, no le gustaba que estuviera cantando Diego porque pues estaba muy chiquito y decían pues a dónde, cómo y luego la cosa de esta que se enojaron más sus papás porque la gente le empezaba a dar money money y empezaba a darle los dolorucos ahí porque el niño Diego pues cantaba muy padre y fíjate nada más, para nosotros se la está larga, de 9 ahorita a su edad de 13 años, ahí les va lo que ha hecho Diego, pues empezó a verlo alguien y dijo Diego, 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 este niño tiene futuro, tanto que tiene futuro que fíjense nada más que Diego pues está ya sigue ahí en la Unión Americana, él ya ha participado en infinitos eventos donde ha participado pues con varios artistas como es Pedro Fernández, también por acá mi querida Maribel Guardia, también Espinosa Paz que por cierto es el que les escribe estos temas que próximamente les voy a mencionar, hay una historia muy triste de Diego, fíjense que algo que me llamó mucho la atención de que nos platicaban por allá su abuelito que lo conocimos, él nos decía que a veces por lo regular siempre como que el papá es el que abandona, y en este caso pues el que abandonó fue la mamá, la mamá abandonó a Dieguito junto con su papá y él le dijo ahí te lo encargo, ya me voy, y Diego pues se fue, fue cuando empezó su travesía por Estados Unidos y Diego ahora sus 13 años pues ya está siendo muy famoso por allá en Houston, en Houston, Texas y en la Unión Americana, que por cierto les mando un beso a toda la Unión Americana que nos están viendo por internet, besos, abrazos y apapachos a toda mi gente que nos ve de por allá, y fíjense nada más que bueno, Diego ahora le escribe las canciones Espinosa Paz, y uno de los temas que vamos a presenciar el día de hoy, que vamos a ver el video, precisamente se llama mamá, mamá es la que sufre, él con todas estas sensaciones y todas estas vivencias, él agarra y le platica a Espinosa Paz todo lo que él ha sufrido, desde que se fue su mamá de casa y que ya no volvió, y ahora Diego a sus 13 años ha logrado muchísimas cosas en la Unión Americana, aparte de la popularidad y la trayectoria que está teniendo, fíjense nada más que aparte ya grabó dos películas, siendo él uno de los protagonistas y vocalistas de alguno de los temas, estas dos películas que tiene mi querida Pau en la mano, pues son de las películas que ha salido con los hijos de Mario, de los hermanos Almada, donde ellos están, y por cierto, está por firmar otra de estas dos películas, ya va por la tercera película. ¿Y qué les parece si mejor ya de tanto que les he estado platicando acerca de Diego, que pronto, primeramente Dios lo vamos a conocer y nos va a platicar más acerca de sus historias y de sus vivencias que ha tenido la Unión Americana, nos vamos a ver este video que está sensacional y que por cierto, nos va a hacer derramar alguna lagrimita, porque llega, llega. Mamá, la que sufre. Con Diego, con Diego Reyes, aquí con las plebes de Fío Grupera y el plebe de Arranca. ¿Por qué te fuiste mamá? Dejaste solo a papá, y dices no quieres verme. El día que mamá llegué, tu carita no lo olvidé, ella la guardo presente. Me hace falta sus caricias y esas palabras bonitas que no escuché de bebé. Ha pasado mucho tiempo, papá la sigue queriendo, yo quiero volverla a ver. Porque mamita se fue, sabe mucho la extrañé, aquí la llevo muy dentro. Sabe mamá, me dolió, que solito nos dejó, yo bastante la recuerdo. Porque mamita se fue, si mi amor era de usted, no duela, me duele tanto. Donde quiera que usted viva, la mamá no es mentira, y aquí nunca la saqué. Aquí sigo con mi padre, que no deja de adorarle, diciendo por qué se fue. Perdón por haber nacido, voy a buscarle su cariño, yo quiero volverla a ver. Porque mamita se fue, si mi amor era de usted. Porque mamita se fue, sabe mucho la extrañé, aquí la llevo muy dentro. Sabe mamá, me dolió, que solito nos dejó, yo bastante la recuerdo. Porque mamita se fue, si mi amor era de usted, no duela, me duele tanto. Donde quiera que usted viva, la mamá no es mentira, y aquí nunca la saqué. Porque mamita se fue, porque mamita se fue.